El 53% de los participantes del programa 100% Activación, que organiza el Servicio Regional de Empleo y Formación, ha logrado un puesto de trabajo. Desde que se puso en marcha este programa en 2021, un total de 255 personas de los 480 participantes ha conseguido empleo tras realizar este curso de Acompañamiento y Orientación Laboral Intensiva, que tiene como objetivo encontrar trabajo en el plazo de 100 días. El número de inserciones laborales se eleva al 64% cuando se hace el seguimiento en los seis meses siguientes a finalizar el curso. Por género, las mujeres tuvieron una inserción laboral más alta, con un 68% en cuanto a la edad. El rango con más inserciones es del 25 a 35 años, con un 34%, seguido de las personas de entre 36 y 45 años y los mayores de 45. En relación al tiempo en desempleo, uno de cada tres parados, un 33% de larga o muy larga duración, ha encontrado un trabajo con el programa 100% Activación. Respecto al nivel de estudios, más de la mitad de los participantes, un 54% que ha conseguido empleo, tenía estudios universitarios o formación profesional superior, un 26% tenía bachiller o formación profesional media, y un 20% tenía formación básica. Además, el 92,2% de los participantes mostró un grado de satisfacción elevado, siendo lo más valorado, con un 95%, el trato humano que recibieron durante el curso.